¿Qué sensación te quedó después de la eliminación por la Copa Argentina? De tranquilidad, porque estaba dentro de los planes, y lo he dicho en entrevistas anteriores al partido, que nosotros esto lo teníamos que disfrutar y usarlo como un envío anímico para lo importante que es el martes 3 y media contra el defensor de Begrano. Entonces, a recuperar a los jugadores y hacer hincapié en el partido, que realmente este va a ser una final el partido que viene. Seguramente un partido muy estudiado. ¿Se hace cuesta arriba cuando en el primer tiempo te hacen gol temprano, en el segundo tiempo expulsan a un jugador tan tempranamente? Sí, sí. River encontró el marcador de abrirlo rápido. Más allá de que lo vimos, lo ensayaste poco, pero lo ensayaste y sabía los movimientos que tenía. Se hace muy difícil porque tiene mucha precisión en velocidad. No es rampase prácticamente la recepción que tiene de primer nivel, y contra eso es difícil. Y siempre encuentran jugadores libres de ello. La única que tuvimos, lamentablemente, la Tapo Armani, es un arquero de equipo grande, donde no le llegan mucho, pero cuando le llegan responden. Y nosotros, más allá de eso, después con un hombre menos, es imposible. Hubo que cuidar a los jugadores que necesitábamos para el martes y tratar de cerrarnos ya, sí, para que no nos hagan más goles. Eso por eso los cambios del segundo tiempo, no tratar de que el resultado no sea más abultado. Seguro, seguro, porque lo mental juega. Y una cosa es perder 2 a 0, que este gole en un 3 a 0, un 4 a 0. Hay que decir que este Rivel le metió 6 a Racing, 4 a Huracán. A nosotros, sí, no pudo haber metido más, pero hoy Limusín, la verdad, que hizo un partido excepcional. Y el equipo mostró valentía, mostró coraje por momentos, y con eso es lo que me quedo, que lo importante es que el equipo, más allá de la derrota y que no tener mucho la pelota, intentó, pero lamentablemente jugaste contra un gran equipo. Sí, muchos de tus dirigidos decían, eran aviones, había jugadores que no lo podíamos parar. En más, le pedíamos que paren de correr porque no podíamos físicamente. Sí, y se nota fin de semana, fin de semana de este equipo. Cuando vos encontrás los resultados que encuentra River, donde tiene la jerarquía de los jugadores que tienen, mentalmente están allá arriba y lo físico pasa a ser importante, sí, pero cuando vos estás bien de la cabeza, lo físico queda en segundo plano, parece que volás por la confianza que tenés en vos mismo y en el compañero. Entonces eso lo demostró River con nosotros y lo viene demostrando en todos los partidos que juega. Se viene el defensor de Verano, hay que dar vuelta a la página, se viene la primera nacional. Había muchos jugadores ilusionados, también el plantel, cuerpo técnico seguramente por este partido. ¿Cómo se da vuelta esta página después de esta derrota? Nada, porque sabíamos y éramos conscientes de que esto era un partido histórico, sí, importante, pero que lo teníamos que usar primero para disfrutarlo y después para buscar lo que uno quiere como equipo, el funcionamiento, si había que defender, que se defienda como se defendió el otro día contra talleres. Y sabiendo que ahora vamos a una cancha complicada como la que fuimos a Adrobé, de dimensiones reducidas, donde todos los detalles ahí cuentan, pelota parada, no perder pelota en el medio campo porque la perdés y estás prácticamente dentro del área tuya. Entonces es un partido de detalle donde nosotros tenemos es un planteo muy inteligente. Muchas gracias. Muchas gracias.